Muy buenos días, soy el Dr. Roberto Carlos Elizalde Fuentes, oftalmólogo, retinólogo, egresado del Hospital Universitario como oftalmólogo y del Hospital Nuestra Señora de Luz como retinólogo. Hablaremos lo que es desprendimiento de retina complejo. El desprendimiento de retina complejo abarca dos entidades, si así lo queremos ver, conforme lo marca la literatura, que viene siendo la vitroretinopatía proliferativa y el desprendimiento de retina gigante. Sin embargo, no hay que ser tan estrictos en ubicarnos en esas dos patologías. Hay otras patologías como es el trauma ocular abierto asociado a desprendimiento de retina, los que tienen cuerpo extraño intraocular con desprendimiento de retina, aquellos pacientes que tienen una miopía axial muy grande y que desarrollan una maculopatía miópica con agujero macular y desprendimiento de retina, pues entrarían en un reto diagnóstico para el cirujano de vitrio y retina y pues lo considero que es un desprendimiento de retina complejo. Aunque en lo particularmente el día de hoy hablaremos de lo que viene siendo la vitroretinopatía proliferativa y desprendimiento de retina por un desgarro gigante. Entendiendo un desgarro gigante como aquel desgarro que abarca tres meridianos o un 25% de la retina o más. Bueno, la incidencia de lo que es la retinopatía vitroproliferativa o lo que es el redesprendimiento retina que generalmente es por esta causa. La literatura nos marca entre un 5 a 10% revisando diferentes fuentes. A veces los cirujanos estamos operando cierta racha de pacientes y nos va muy bien, pensamos que es el 5, de repente se nos complican 2 y regresamos a que es el 10. Entonces no olvidar que entre un 5 al 10% de los pacientes van a presentar una retinopatía vitroproliferativa. Hablando de desgarro gigante, pues ahí es un poco complicado encontrar en la literatura una incidencia, ya que a pesar de que es un desprendimiento de retina recmatógeno, dentro de todos los desprendimientos de retina, el recmatógeno se ocupa si acaso el 1 o 2% de todos los desprendimientos. Esa es la incidencia que se maneja en un desprendimiento de retina gigante. También quiero recordarles, sobre todo a los que no son retinólogos, que existen otras formas de desprendimiento de retina complejo, como puede ser el desprendimiento de retina traccional, incluso un paciente con desprendimiento de retina ceroso. Siempre hay que hacer una muy buena y cuidadosa exploración del paciente para determinar de qué tipo de desprendimiento. Y recordar que existe el desprendimiento de retina mixto, que también puede entrar en algunas veces como un desprendimiento de retina complejo. En cuanto a la fisiopatología, pues, si vemos en la literatura, van a existir diferentes artículos, cientos o miles de artículos, de distintos factores de crecimiento, que es la fibronectina, que es la actina, que es el fibroblasto, creo que todavía falta mucha investigación para determinar con exactitud cuál es el factor más importante, así como en las membranas vasculares es el factor de crecimiento endotelial, pues descubrí cuál es el factor en el cual podemos intervenir de una manera farmacológica. Ahorita es quirúrgico, no quiero ahondar mucho en los temas de fisiopatología, son muchas las interleucinas, las células, los astrocitos, las células gliales y el epitelio pigmentario que están involucradas. No más sí quiero hacer mención a todos nuestros colegas, que lo que conocemos como vitroretinopatía proliferativa, lo clásico es encontrar una membrana por encima de la retina que está causando pliegues y arrugándola, y por ende redesprendiéndola. Pero quiero que sepan y confirmar ya la existencia de una contracción interretiniana a través de los astrocitos, de las células de Müller, que pueden llegar a adquirir cierta actividad fibroblástica o comportarse de esa manera y contraer la retina. También asimismo, no olvidar lo que viene siendo la proliferación subretiniana. Todo este complejo de membranas epirretinianas y que en ocasiones se presenta junto con la contracción misma de la retina y cordones subretinianos, conforman lo que es la vitroretinopatía proliferativa, que de aquí en adelante vamos a llamarle BRP para cuestiones académicas. Los síntomas, pues en el caso de un desprendimiento de retina arregmatógeno gigante, un desprendimiento de retina gigante, los síntomas se presentan muy súbitamente. El paciente le disminuye la visión, se presenta y nosotros hacemos el diagnóstico pues muy fácilmente con un oftalmoscópico indirecto. El paciente que desarrolla una BRP es un paciente que va bien en su evolución y de repente en su cita de seguimiento empezamos a ver alguna estrellita de fibrosis, una estrellita macular. Entonces, o el paciente mismo, si se le puso cita en tres semanas, empieza a referir que empezó a bajar la visión. Es importante que todo paciente de desprendimiento de retina se le deje cita abierta para tener esta precaución, sobre todo durante los primeros tres meses. Si en los primeros tres meses el paciente no desarrolla una BRP, es muy poco probable que lo vaya a presentar después. Entonces, eso es en cuanto a los síntomas. Uno empieza lentamente o el cirujano se da cuenta en el caso de un redesprendimiento que sería una BRP y un paciente llega con baja de visión súbita, correspondería a un desprendimiento de retina gigante. Los dos principales, digamos, autores de los que estamos hablando en este momento. En cuanto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico realmente es clínico, sin embargo, tenemos muchas herramientas, como es el ultrasonido, como viene siendo la tomografía para demostrarle, incluso al paciente, que hay líquido por debajo de la retina, la fotografía clínica. ¿Sí me explico? Hay muchas herramientas en la actualidad para hacer el diagnóstico. No se nos debe de fallar. Incluso los métodos tradicionales, la exploración con indirecto, la indentación, ser muy cautos en la exploración y con la historia clínica. No es difícil hacer estos diagnósticos. El difícil es el tratamiento de lo que quiero hablar un poquito adelante. Algo que es muy importante y que no se nos debe olvidar es hablar muy bien con el paciente sobre las expectativas. Ya un paciente que tiene BRP es un paciente que va a tener secuelas visuales por el resto de la vida. Asimismo, un desprendimiento de retina gigante, pues por lo general tiene compromiso macular. Entonces va a tener secuelas. Hay que hablar muy bien con los familiares y a entender que este tipo de cirugías puede, no que puede, va a llevar a desarrollar secuelas. La comunicación con el paciente creo que aquí es de vital importancia para evitar malentendidos, problemas medico-legales y otras situaciones incómodas con el paciente. En cuanto al tratamiento, como ya se mencionó, ya una colega habló sobre lo que son las retinectomías. En una BRP tenemos toda una gama de técnicas, maniobras, tips, artimañas del propio cirujano que van a estar a nuestra disposición como un arsenal para determinar lo que vamos a hacer. Ya que en el libro nuestro ha descrito, ya que cada paciente es individualizado y su BRP va a ser totalmente diferente a otro paciente. Asimismo, el desprendimiento de retina gigante será diferente. Entonces, contamos en el caso de las retinopatías vitrioproliferativas con las retinotomías relajantes, retinectomías, retinotomías y retiros de cordones subretinianos, acompañarlos con cerclaje cuando es necesario. Yo les diría, colegas, que a un paciente con BRP siempre le pongan cerclaje, para evitar esta atracción que ya trae la retina por sí misma. Como les dije, hay una contracción propia y natural de la retina. Entonces, el BRP ya equivale a cerclaje, que sí es muy importante. Hay que quitar todas las membranas. No se pueden quedar ahí membranas porque van a terminar desprendiendo la retina. Quitarlos a como dé lugar. El taponamiento, ahí puede utilizarse lo que es el silicón. Generalmente cuando hay BRP yo utilizo silicón. Al menos que sea muy pequeña, pues nos vamos a gas. Es importante también que contamos con un silicón pesado. Yo lo utilizo mucho en particular y me ayuda mucho a los desprendimientos de retina inferiores. El doble taponamiento, es decir, tenemos silicón pesado o puede ser silicón normal y que queremos cubrir un área inferior, podemos poner el silicón pesado, cubrir la parte inferior y poner un poco de gas en la parte superior y hacer un doble taponamiento. Funciona muy bien con los pacientes. Otra cosa que podemos hacer es el uso de esponjas, como se van a mostrar. Si un paciente ya tiene cerclaje y no logramos que el desgarro o el red mag se acerque hacia el cerclaje o el cerclaje está muy apretado, podemos poner una esponja 6505, 504 sobre el cerclaje. Aquí lo que tenemos que asegurarnos es que la retina quede aplicada. Si queda líquido subretiniano, no hay que alarmarnos, eso se va a reabsorber siempre y cuando esté aplicada la retina. En el caso de desprendimiento de retina gigante, hay muchas maniobras y ustedes, colegas como retinólogos, ya lo han vivido. Se desplaza la retina hacia la parte posterior, es decir, hacia abajo. Estamos operando, hacemos el intercambio y ese es el gran dilema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no hacemos? Independientemente si nuestro taponamiento va a ser gas o va a ser silicón o silicón pesado. Aquí, el deslizamiento de la retina es lo importante. ¿Cómo lograr que esa retina se quede pegada? Bueno, como primer paso, yo les recomendaría hacerlo un intercambio lentamente, que no sea tan brusco. Esa es la primera maniobra. No funcionó, que se deslizó la retina. Pues, otro muy fácil que me recomendó uno de mis profesores es ladear la cabeza, colocarla de tal manera que donde quede el desgarro, quede en la parte más declive y drenar lentamente también el líquido. Y a veces esa misma gravedad y ese líquido comprime la retina. Ya funciona muy bien, créanmelo. Otra técnica, si esa no funcionó o el paciente no se le puede inclinar la cabeza porque tiene una artritis reumatoide, corremos el riesgo o está intubada, diferentes factores, es lo que es la colocación de, en este caso, si se le fuera a dejar silicón, hacer un intercambio líquido pesado, silicón, inyectamos silicón, sacamos líquido pesado, inyectamos silicón, sacamos líquido pesado, así hasta terminar con una retina aplicada. Eso es en el caso de que queramos dejar silicón. Otra técnica que me ha funcionado muy bien es aplicar directamente silicón pesado. Este silicón pesado lo que va a hacer es que va a ir planchando la retina a medida que lo vamos colocando. Independientemente si la retina está un poquito deslizada, el peso de este silicón va a ir volviendo a poner su retina en su lugar. Ok, los factores de riesgo son lesiones de retina múltiples para el desarrollo de BRP, que el paciente cuente con hemorragia vítrea, traumatismo ocular, cirugías de retina previa, que el paciente incluso tenga un desprendimiento de retina gigante, condiciona o predispone a que desarrolle BRP. Bueno, colegas, fue un gusto haber compartido con ustedes mi experiencia en estos casos. Estoy a sus órdenes. Un buen día. Hasta luego.